Lo de Dogo. Vamos de inmediato con Daniel Méndez porque se reporta una captura aquí en la capital de la República. Daniel, buenas noches. Gracias, Cecia. Televidentes de HCH Nocturno, efectivamente, mucha atención a este informe especial porque nos ubicamos a esta hora de la noche desde la UMEB 3, con sede en la colonia La Rosa de Comayagüela en donde se ha capturado en las últimas horas a un supuesto integrante de la MS-13. Ha sido traído a este lugar, se le ha decomisado un arma de fuego y también se le ha decomisado municiones. Nos vamos a trasladar por acá, aquí está el subcomisionado, quien estaba al mando de esta operación que se desarrolló en este lugar, subcomisionado Cortés, un gusto saludarle a esta hora de la noche, supuesto integrante de la MS-13, capturado en un sector de la capital, un arma de fuego decomisada, municiones también y supuesta droga. Sí, buenas noches. El día de hoy hemos hecho una operación policial combinada con lo que es inteligencia policial, DIPOL y fuerzas especiales, aquí con personal de la UMEB 3 de La Rosa, en donde se detuvo una persona integrante de la MARA MS-13, que por los supuestos delitos de tráfico de droga, portación ilegal de arma de fuego, de uso comercial, y también tiene una orden de captura. Bueno, se le conoce en el mundo criminal, según las investigaciones, como alias El Chele. ¿Se investiga si esta persona está vinculada a hechos criminales en la capital de la república, puesto que se vincula como un gatillero dentro de la estructura criminal? Sí, la información que nosotros hemos tenido a través de las agencias de inteligencia de la Policía Nacional, DIPOL, es que esta persona ya día se le venía haciendo seguimiento, y es gatillero de la estructura criminal de la MARA Salvatrucha, 13. Se va a investigar si ha participado en hechos criminales, ¿verdad? Pero ahorita lo que se le encontramos fue un arma de fuego ilegal, drogas y también una orden de captura. Se le conoce en el Bajo Mundo como la chancha y está identificado con el rango de gatillero. ¿Ya se están haciendo las coordinaciones con la Fiscalía de Turno, su comisionado, para ponerlo a la orden competente? Sí, efectivamente estamos haciendo ahorita las coordinaciones con el Fiscal de Turno para remitirlo por los dos supuestos delitos, y también va a ser remitido también al juzgado competente por la orden de captura que tiene. ¿Dónde fue precisamente que se le dio captura a este sujeto? Fue en la aldea de Ayahuasire, mediante una saturación policial, que ya días venimos haciendo la labor de inteligencia con Dipol, y cuando nos acercamos ahí a la casa donde él vive, donde él reside, salió huyendo y se tiró al río de Ayahuasire, y le dimos persecución y fue detenido en el lugar conocido como El Hoyo, en la aldea de Ayahuasire. Muchas gracias, el subcomisionado Cortés, conversando con nosotros, alias La Chancha, supuesto integrante de la estructura criminal MS-13. Ya ha sido capturado en las últimas horas, se le ha decomisado droga, municiones y también un arma de fuego, la cual está bajo efecto de investigaciones para verificar si ha participado en atentados criminales en la capital de la República y sus alrededores. Con las imágenes de Mauricio Pavón a bordo de la móvil de emergencia nocturna, compañero, yo retorno con ustedes. Muchas gracias a nuestro compañero Daniel.